El cine chileno demostró que está para grandes cosas tras la participación de la película de la gente Topo en la reciente entrega de los premios Oscar. Aunque el documental de Maite Alberti no alcanzó la estatuilla dorada, los analistas y amantes del cine concluyen que la inclusión de esta película, la tercera en menos de una década, en la entrega de premios de Hollywood, es señal del alto nivel alcanzado por la cinematografía nacional. Maite hace un trabajo bastante innovador en el sentido de hacer un docu película, y sobre todo el tema, que es muy conmovedor, y estar ahí con los grandes es todo un orgullo, más allá de que ella haya ganado o no, yo creo que lo que viene para ella, y a lo mejor la línea o el género documental, es súper importante, abre bastantes puertas, así que feliz, muy feliz. La ceremonia de entrega de los Oscars se retrasó dos meses respecto de lo que era tradicional, debido a la pandemia, y fue bastante más austera y menos rutilante de lo que estábamos acostumbrados. Dado las circunstancias, y pensando que Estados Unidos es uno de los países que tiene mayores contagios, lo cual era un riesgo grande, pero por lo que yo vi en las entrevistas, ellos estaban con un constante PCR, tratando de que todos tuvieran una distancia, y si te fijaste, no todos estaban en el mismo lugar, habían varios sectores, había un teatro donde quizás estaban los familiares, o los nominados estaban en otro. La directora del documental señaló que la presencia del agente Topo en esta entrega demuestra que Hollywood está haciendo un giro hacia los temas más invisibilizados en todo el mundo. Es la única película hoy nominada al Oscar que está financiada principalmente con fondos públicos, hicimos una campaña larga, tenemos coproducción con Estados Unidos que nos ayudó mucho. ¿Con España también? Con España, con Holanda, con Alemania, que nos ayudaron mucho a visibilizar la película, y hoy que la academia se ha diversificado, que se han diversificado los votantes, yo creo que eso también ha hecho posible que nosotros estemos aquí. Todos los nominados eran casi la mayoría extranjeros, y eran asiáticos, eran de color, eran mujeres, eran con temas muy nuevos, muy, ¿cómo te digo?, muy distintos a lo que uno está acostumbrado a ver en Hollywood. Para nuestro país el desafío es, desde las políticas públicas, que el apoyo a los realizadores siga creciendo para que ellos puedan, a su vez, seguir creando a este nivel de calidad. Como artista, como cineasta, yo creo que todos esperaban que las políticas públicas se vean reflejadas en la producción y que se sintiera que la industria nacional tiene una posibilidad más allá de lo nacional y lo internacional. Pero no ha ocurrido. Ojalá que esta vez, que ya vamos a una nominación y casi un tercer Oscar, piensen más y le den la posibilidad más al cine chileno. Finalmente, en la categoría que competía el documental de Maite Alverdi, triunfó Mi Maestro, el pulpo, una película que toca la relación de los seres humanos con la naturaleza, los animales y el medio ambiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!